El 8 de marzo de este año, el Movimiento Feminista de Euskal Herria volvemos a convocar la huelga feminista y animamos desde este momento a participar en todas las movilizaciones que a partir de hoy anunciaremos y en las que estamos ya trabajando. Desde la coordinadora de Nafarroa queremos poner el acento en las zonas más rurales, por ello este año la huelga tendrá un carácter más descentralizado y serán las asambleas de cada pueblo quienes decidan el formato y marco bajo el cual organizar tanto la jornada de la huelga como el resto de acciones y movilizaciones previas a este día. Igualmente deseamos reafirmarnos en la autonomía del Movimiento Feminista de Euskal Herria, una autonomía que no estamos dispuestas a que sea boicoteada con fines partidistas o corporativistas que utilicen nuestra lucha en favor de sus intereses. Este 8 de marzo todas las mujeres dejaremos de hacer todos los trabajos y tomaremos las calles de nuevo con fuerza. Con la huelga feminista nos plantamos ante el heteropatriarcado capitalista, nos plantamos las sujetos oprimidas por el heteropatriarcado, las mujeres. De esta forma ponemos de relieve que no todas nos identificamos como tales. Además, una de nuestras aspiraciones es acabar con las categorías patriarcales de hombre y mujer. Haremos huelga en todos los aspectos de la vida, desde los trabajos remunerados hasta los realizados de forma gratuita. Huelga en la sexualidad, en nuestro modelo de consumo, en la manera de construir la familia, en la forma de producir los conocimientos, ante el racismo, ante el modelo de belleza y ante todas las opresiones. Será una huelga feminista de cuidados, empleo, pensionistas, estudiantes y consumo. Exigimos responsabilidad colectiva para sostener el mundo, reivindicando la reorganización social de los cuidados y la puesta en marcha de políticas públicas para que estos dejen de recaer exclusivamente sobre las espaldas de las oprimidas. Pedimos un nuevo pacto social que, mediante cambios estructurales, logre garantizar el desarrollo de igualdad real. Este año queremos dar mayor visibilidad a los cuidados. Buscamos así fomentar, tejer y fortalecer las alianzas con las mujeres que se dedican a los cuidados, sea de forma remunerada o gratuita, y reflejarlo señalando la explotación a la que nos somete el capitalismo y la complicidad con la que muchas veces cuentan por parte de las instituciones. Una vez más, recalcamos que no existe una única ni exclusiva forma de hacer huelga. Nuestra participación en ella puede ser diversa y las mujeres podemos hacerla. En nuestros puestos de trabajo y aulas de estudio, movilizándonos en nuestros pueblos, barrios y ciudades, dejando de lado los cuidados, colgando el delantal en nuestros balcones, difundiendo las diferentes actividades de la huelga entre nuestro entorno y poniéndonos un brazalete morado y una chapa para simbolizar nuestra adhesión. Llamamos también a no consumir durante el 8 de marzo. Ese día haremos un consumo sostenible y responsable, demostrando que otro modelo de producción es posible, al margen de las empresas que nos explotan laboralmente y nos cosifican a través de su publicidad. Por tanto, este 8 de marzo nos plantearemos, frente al capitalismo, frente al patriarcado, frente a la heteronorma, frente al colonialismo, frente al apaticismo, desde la coordinadora de Nazarroa, llamamos a todas las mujeres, bolleras y trans, a llenar las calles con todas y cada una de estas reivindicaciones y a organizarse de forma autónoma en barrios, pueblos y ciudades, generando alianzas y aunando luchas. Gracias. 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 Gracias.